en ciertas reacciones solo haya oxidación o solo haya reducción porque en teoría creo que no puede no, no puede ni en teoría ni en la práctica si tenés una oxidación siempre hay una reducción siempre en teoría siempre tiene que estar uno al lado de la otra en una reacción porque así hay reacciones y me daba una oxidación o una reducción no, viste que hay dos mira, ahora vamos a ver de nuevo esto a ver si te das cuenta ayer habíamos dicho que estábamos en la unidad de electroquímica que es la unidad o la parte de la química lo que va a estudiar es cómo la energía química se transforma en corriente eléctrica, en energía eléctrica la energía eléctrica se transforma en energía química entonces para que eso suceda se tiene que dar una reacción química que se llama de oxidación reducción o reacciones redox en esta reacción redox hay un elemento que se oxida que es un elemento que pierde electrones entonces su estado de oxidación se hace más positivo como en el caso del hierro acá tengo el catión hierro más dos que se convierte en catión hierro más tres pierde un electrón se oxida y es el agente reductor ¿por qué? porque si él se oxida la otra sustancia que está en la reacción química se reduce la otra sustancia que está en la reacción química en este caso es el anión dicromato acá lo que tengo que ver es esta reacción de oxidación reducción está dada en forma iónica fíjense que no están los compuestos enteros no tengo un óxido ferroso o un hidróxido ferroso para que pase un hidróxido férrico o un dicromato de plato de sodio solo intervienen los iones que se oxidan y se reducen ya vamos a ver después cómo hacemos cuando tenemos todos los compuestos entonces acá tengo el anión dicromato que pasa el cromo más tres acá en los productos el cromo más tres no tengo problema porque ya veo su estado de oxidación es más tres habíamos dicho cómo saco el estado de oxidación de este cromo y lo que habíamos quedado ayer justamente que se vieron las once y parecemos cenicienta que nos tenemos que ir a esa hora yo iba a escribir en el word este anión para calcular el estado de oxidación del cromo que es más seis en este anión y eso es lo que voy a hacer ahora una de las cosas chicos que tienen que volver a o sea que tienen que recordar nuevamente es determinar los estados de oxidación de los elementos ¿sí? porque si no hacen eso no me sirve de nada teníamos cromo dos oxígeno siete y dos cargas negativas ¿no? dos cargas negativas tenía el anión dicromato sí ¿sí? sí profe sí gracias no porque ya no me acuerdo bien entonces nuevamente yo hago esto pero ¿por qué lo hago desde el punto de vista matemático para que me resulte más fácil y no confundirme cuando hago la cuenta yo digo que X es el estado de oxidación del cromo ¿bien? en este anión X la sumatoria de los estados de oxidación en este caso me tiene que dar menos dos la carga eléctrica que tiene el anión ¿en eso estamos de acuerdo? entonces ¿qué sabíamos? que el oxígeno cuando estaba combinado su estado de oxidación siempre era ¿cuánto? menos dos ¿sí? el estado de oxidación del oxígeno es menos dos que lo tengo que multiplicar por la cantidad de oxígenos que tengo siete eso me tiene que dar esa sumatoria tiene que dar menos dos que es la carga eléctrica que tengo acá entonces lo que yo tengo es que perdón oxígeno dije menos dos lo que voy a tener es que X menos catorce es igual a menos dos muy bien con esto X va a ser igual a si paso catorce al otro lado a doce hasta ahí estamos de acuerdo pero ¿qué pasa? este X igual a doce corresponde a dos cromos porque el cromo tiene su índice dos por lo tanto no tengo acá los tres puntitos del por lo tanto por lo tanto el cromo va a tener un un estado de oxidación más tres ¿se dan cuenta? si profe bien entonces habiendo establecido el estado de oxidación del cromo profe disculpe ¿por qué más tres y no más seis? eso porque tengo dos cromos chicos si pero dos y dos eso profe debía ser seis porque si lo dividen dos es seis es seis es seis por este error aunque ustedes no lo crean en primer año yo me saqué me pusieron un nueve noventa y pico en un en un parcial de álgebra y me hicieron ir al recuperatorio para promocionar la parte práctica Agustín ahora te diste cuenta que es más seis y no que eran más tres que me escribiste por chat no o no tiene micrófono sí bien listo ¿entienden esto? siempre digo dos he dividido dos bueno le pongo dos tres nunca seis listo entonces ok vamos a seguir entonces viendo el método este se llama método del guión electrón para balanceo de ecuaciones redox lo que estamos viendo escribo separo acá lo que hago es separar la oxidación la reacción de oxidación ya veo la de reducción establezco los estados de oxidación de cada elemento y a partir de acá comienzo a balancear cuando yo tengo esta donde tengo nada más que elementos sin la presencia de oxígeno es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es el balance de masa para el hierro donde tengo un hierro un hierro perfecto acá pasa de un estado más dos a un estado de oxidación más tres para que el balance de cargas sea igual que debería ser que cuántos electrones debería agregar y dónde no debería agregar dos ¿por qué? y porque del otro lado agregaste dos tengo dos o sea que de la izquierda tengo dos cargas positivas y a la derecha tengo tres cargas positivas me tiene que quedar una carga negativa por la derecha para que me dé los dos de la izquierda exactamente un electrón porque si yo agrego un electrón tres cargas positivas menos una negativa me quedan dos positivas como a la izquierda fíjense que en la oxidación el electrón o los electrones se agregan del lado del elemento que tiene mayor estado de oxidación ¿sí? ahora en la reducción como en este caso del cromo que pasa de un estado de oxidación más seis a más tres el electrón va a ir del lado del elemento cuyo estado de oxidación es mayor o sea el electrón siempre va al lado del elemento que tiene mayor estado de oxidación vamos a balancear esta en esto lo primero que tengo que hacer es balancear la masa como a la izquierda tengo dos cromos y a la derecha tengo uno tengo que tener dos cromos a la derecha para eso lo pongo como coeficiente estequeométrico ahora bien como tengo oxígeno tiene que aparecer oxígeno de alguna manera a la derecha ese oxígeno va a aparecer en un medio ácido en reacciones ácidos siempre agregándole agua tanta cantidad de agua como átomos de oxígeno tengo el anión dicromato tiene siete átomos de oxígeno por lo tanto a la derecha voy a sumar siete moléculas de agua para tener siete átomos de oxígeno pero al aparecer siete átomos de oxígeno me aparecen siete por dos catorce hidrógenos esos catorce hidrógenos ahora tienen que aparecer ¿dónde? a la izquierda de la reacción van a aparecer a la izquierda pero en la forma de protones o sea hidrógeno con carga positiva catorce protones entonces ahora tengo balanceada la masa dos cromos dos cromos siete oxígenos siete oxígenos siete oxígenos siete por dos catorce hidrógenos catorce hidrógenos con una carga positiva que son catorce protones dicho esto debo encontrar ahora hacer el balance de carga tengo que tener la misma cantidad de cargas negativas o positivas en reactivos que en productos por lo tanto yo tengo catorce por una catorce cargas positivas menos dos del lado de los reactivos tengo diez cargas positivas del lado de los productos tengo dos por más tres seis cargas positivas no catorce menos dos dije doce ¿cierto? doce dije diez me parece catorce menos dos son diez cargas positivas y a la derecha tengo seis cargas positivas entonces si acá tengo diez y acá seis tendré que poner acá y las sigo sigo con diez ¿por qué no me corrigir? no, no sí, diez doce doce, claro doce doce y seis entonces ¿cuántos electrones necesito a la izquierda para llegar? de doce a seis seis electrones seis electrones acá está este es el electrón que agregue al elemento que se oxida uno para tener la misma cantidad de cargas positivas en productos que en reactivos y acá los seis electrones para tener tantas cargas positivas en reactivos como en productos ¿ven cómo se hace el balance de carga? y el de masa o sea ¿profe eso quedaría escrito así? no todavía falta todavía falta lo que tengo alguien más dijo profe antes de hacer esta pregunta ¿no? sí, sí pero era que se entendía ah, bien gracias entonces ahora lo que debo hacer es para poder sumarlas en mis reacciones y obtener la reacción total de óxido reducción tengo que igualar la cantidad de electrones que se intercambian porque los electrones desaparecen de la fórmula de oxidación reducción final para eso multiplico a la primera reacción de oxidación reducción por seis y a la segunda la dejo como está ¿está claro? entonces al multiplicar por seis me queda esto con lo cual si yo sumo ambas reacciones la de oxidación y la de reducción como tengo seis electrones en los reactivos y seis electrones en los productos se simplifican si llegara a tener agua de una reacción y de otra también podría simplificar el agua generalmente esto es en estado iónico es lo más fácil que hay acá está y acá dice verificar que el número de átomos y las cargas estén balanceadas y si si lo balanceamos acá bien lo balanceamos acá bien y no nos equivocamos en nada entonces tengo seis cationes hierro más dos más catorce protones más un anión dicromato perfecto que me da seis cationes férricos más dos cromos más tres más siete agua y empiezo ¿cuántos hidrógenos tengo a la izquierda? catorce siete por dos catorce me voy a los elementos que aparecen una vez ¿cuántos hierros tengo? seis seis cromo dos dos cromos siete oxígenos siete oxígenos ¿estamos en el balance de masa? sí está balanceado ¿alguna consulta? sí ¿puede ser que abajo le falte un término? todavía no leí el renglón de abajo creo que no pero por la duda déjame ver o sea déjame terminar con esto y ahora cuando vamos abajo a ver en cuanto a las cargas tengo catorce positivas seis por dos doce positivas menos dos negativas catorce más doce ¿cuánto me da? veintiséis menos dos veinticuatro ¿estoy en lo cierto? sí veinticuatro seis por tres dieciocho más dos por tres seis seis más dieciocho veinticuatro tengo la misma cantidad de cargas positivas en reactivos que en producto esta ecuación está balanceada en masa y en carga ¿entienden? ¿por qué no participaría el agua del producto? ¿por qué no tiene carga eléctrica? está como compuesto neutro ah, ya entiendo muchas gracias no, por favor bueno esto es en medio ácido o sea cuando yo tengo que atiendan esto cuando debo balancear en medio ácido y tengo un cation o una anión donde aparezca oxígeno entonces en medio ácido lo primero que se hace es primero balancear las masas luego la masa del elemento que se oxida o se reduce luego balancear los oxígenos agregando agua cuando agregue agua aparecen hidrógenos los hidrógenos se van a balancear poniendo protones la misma cantidad de protones del otro lado y por último se agregan los electrones ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿no? Profe ¿sería tan amable repetir los pasos? Sí primero entonces dadas mis dos reacciones ¿no es cierto? determino primero cuál qué elemento se oxida y cuál se reduce en este caso del hierro lo primero que hago siempre lo primero que hago es balancear masa un hierro un hierro o sea uno digo porque tengo coeficientes de geométrico uno perfecto masa está carga dos cargas positivas tres cargas positivas agrego un electrón porque si a tres le resto uno tengo dos cargas positivas está balanceada más y carga hasta acá estamos de acuerdo como esto es medio ácido en medio ácido siempre se agregan agua y protones si tengo presente oxígeno en el anión o en el catión entonces establecí el estado de oxidación del cromo que era más seis y más tres pero lo primero que hago es ¿cuántos cromos tengo a la derecha? dos balanceo masa dos cromos dos cromos tengo oxígeno entonces ¿cuántos oxígenos tengo? siete para balancear masa agrego siete moléculas de agua y tengo siete oxígenos me aparecieron siete por dos catorce protones agregó del lado inverso los catorce protones sumo las cargas de las cargas positivas y las cargas negativas y dije catorce menos dos doce dos por tres seis o sea doce cargas positivas seis cargas positivas si yo acá agrego seis electrones me quedan seis cargas positivas y seis cargas positivas y se balanceó la ecuación luego para tener la reacción de oxidación reducción final si no tengo el mismo número de moles en una reacción y en la otra multiplico cada reacción por perdón si no tengo el mismo número de electrones multiplico cada reacción por la cantidad de electrones necesaria hasta que obtengo el mismo número de electrones en una reacción que en la otra acá en este caso solo hizo falta multiplicar por seis y se suman y nada más ¿alguna pregunta? no profe después porfa ¿podrías subir este archivo? ya está subido desde ayer ah buenísimo gracias antes de empezar la clase chicos esto para reacciones o sea cuando la reacción de oxidación reducción sucede en soluciones básicas o sea donde hay tengo que agregar oxidrilos pero no vamos a hacer nosotros reacciones de oxidación reducción para balancear en medio básico sino que solamente vamos a trabajar en medio ácido ¿bien? profe disculpe que le interrumpa hay un chico por el chat pregunta ¿por qué se multiplicó por seis? por seis porque si no sí y que lo entiende más o menos ahora voy a dar otra reacción multiplico por seis para tener el mismo número de electrones en la reacción de oxidación que en la de reducción para que puedan simplificarse los electrones porque estos no aparecen en la reacción de oxidación reducción final voy a dejar de compartir esto y lo que vamos a hacer es buscar un ejercicio a ver donde tengo el pdf acá ay que que tonta no 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 es este pdf este ¿están viendo? acá sí sí se ve se ve entonces vamos a hacer un poquito de ejercicios bueno después de esto vamos voy a tomar una reacción y la voy a el 5B pero está muy lindo el 5B el 5B está muy lindo no sé si lo que va a hacer el 5B vamos a hacer los dos el 5 y el 5B ¿por qué el 5A y el 5B? el 5A porque tiene oxígenos entonces para balancear voy a necesitar agregar aguas y protones comparte la pantalla listo bien vamos entonces al primero vamos a establecer los estados de oxidación yo como que lo voy a hacer más rápido a ver voy a tener que escribir este cloro oxígeno 3 bueno hago el estado de oxidación como si fuera X el elemento que no conozco como venía haciendo así les queda más fácil después cada uno lo hace como quiere o sea que acá ¿qué es lo que sé? el oxígeno que es todo de oxidación tiene menos 1 oxígeno menos 2 menos 2 me confundimos de hidrógeno claro menos 2 ¿cuántos oxígenos tengo? rapidito vamos menos 6 no tengo 3 entonces lo multiplico por 3 esto lo hago paso a paso para que lo entiendan todos más el número de oxidación del hidrógeno que al estar combinado en este caso su número de oxidación es más 1 entonces el número de oxidación que yo no sé es el del cloro que es la X va a ser igual a cuánto la sumatoria de los estados de oxidación en este compuesto ¿tengo alguna carga? claro a cero perfecto porque no tengo ninguna carga eléctrica es neutro entonces de acá X va a ser igual a menos 6 que va a pasar como más 6 menos 1 5 o sea que este es el estado de oxidación del cloro ¿está claro? ¿sí? sería menos 5 profe no ¿por qué? porque mira el oxígeno tiene menos 6 más 1 menos 6 más 1 es menos 5 más 5 cero el cloro más que otro 5 ¿me entienden? no paso positivo para el otro lado sí voy a hacer la sumatoria acá mirá menos 2 por 3 menos 6 más 1 menos 5 ¿cuánto tiene que valer la X para que esto valga cero? 5 si tengo menos 5 más X igual a cero la X vale 5 además el cloro puede tener estados de oxidación menos 1 como acá cuando forma el cloruro de hidrógeno o 1 3 5 y 7 eso lo vimos cuando formábamos los compuestos tienen que retomar eso porque si no retoman esa parte no se hace más lento darle los estados de oxidación o sea ya sabemos fíjense acá tomo el cloro y acá en el cloruro de hidrógeno tengo ¿qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? 1 más X del cloro que no lo sé también es igual a cero entonces la X va a ser igual a cuánto? a menos 1 o sea que el cloro acá también es del cloro el cloro pasa de un estado de oxidación 5 a un estado de oxidación menos 1 entonces el cloro ¿se oxidó o se redujo? se reduce muy bien se reduce ¿bien? ¿están de acuerdo en una sola? ¿cómo en una sola? ¿en la de la derecha o en la de la izquierda? no cuando yo digo se reduce quiere decir que el cloro que aparece acá como reactivo y luego aparece como producto sufre un cambio o sea cambia la sustancia química en la que aparece el cloro porque hay reacción química y por lo tanto cambia el estado de oxidación cuando estaba acá como clorato de hidrógeno tiene un estado de oxidación más 5 y cuando aparece acá como cloruro de hidrógeno más 1 menos 1 entonces el elemento cloro en esta reacción química se reduce el elemento claro y supongamos profe que del lado derecho tenga 4 ya sé que no se puede pero ahí también se reduciría porque resta el estado de oxidación porque de 5 si pasa cloro 4 es más chico a la derecha entonces también se reduciría o sea reducirse que un elemento su estado de oxidación o su carga se hace más chica bien de 5 pasó a menos 1 entonces se ha reducido eso estoy diciendo ¿me entienden o no chicos? para todos va esta pregunta si se entiende el proceso si si a ver vamos a ver qué pasa con cómo se llama este compuesto sulfuro de hidrógeno no ay chicos no se acuerdan nada ha sido sulfuroso si porque acá el azufre está actuando con menor estado de oxidación que acá que es el sulfúrico no importa vamos a los estados de oxidación ¿qué sabemos? oxígeno combinado sí muy bien menos 2 menos 2 por 3 por 3 muy bien le sumamos 1 por 2 1 que es del hidrógeno y como aparece más dos veces lo multiplico por 2 más perdón más x que es el valor de oxidación de la azufre eso tiene que ser igual a cuánto a cero cero bien por lo tanto la x va a ser igual acá en este compuesto el estado de oxidación de la azufre va a ser menos 6 más 2 menos 4 x va a valer 4 ¿sí o no? sí profe una pregunta ¿no intervendría la cantidad de moles o es 2? no 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 tengo que tomar al compuesto como está ¿bien? la cantidad de moles después es para balancear la ecuación pero acá no tomo al elemento crudo y le asigno el estado de oxidación ¿sí? entonces acá vamos de nuevo menos 2 por el oxígeno multiplicado por 4 más 1 del hidrógeno ¿por qué por 4 profe? ¿no sería por 3? no porque aquel oxígeno en el sulfato hay 4 oxígenos ah sí sí perdón ¿y eso no lo tendríamos que usar? sí decíame no 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 bien por 2 más el valor de x igual tengo menos 8 más 2 menos 6 o sea que x vale 6 ¿qué quiere decir? que el estado de oxidación aquel elemento que se oxida es el azufre porque pasó de un estado de oxidación 4 a un estado de oxidación 6 más positivo quiere decir que perdió electrones o sea el azufre es el que se oxida es la reacción esta es la reacción de oxidación o sea a partir de esto tengo que obtener en la primera la reacción de reducción y a partir de la de abajo la reacción de oxidación eso ¿se dan cuenta? lo que les estoy diciendo sí pero bien ahora bien fue una pregunta sí personalmente yo para poder comprenderlo lo hice en forma de columna pero no sé si sería lo mismo es lo mismo ah perfecto exactamente lo mismo no hay problema no hay problema yo hago la suma algebraica porque los estudios de oxidación son la suma algebraica de números que se les ya les dije positivos negativos enteros distintos de cero que se asignan a los elementos aunque hay algunos elementos que pueden tener algún estado de oxidación que sea fraccionario pero bueno son más complejos esos veamos acá entonces para balancear esta ecuación yo no me acuerdo si el ejercicio pedía balancear o no pero nosotros suponemos que no está balanceada primero voy a escribir la reacción de reducción la reacción de reducción es la que tiene el clorito y el ácido clorhídrico ¿qué pasa? cuando yo tengo ácidos hidróxidos o sales en la reacción la voy a escribir como si fueran iones lo que no puedo escribir como ion son las moléculas como el hidrógeno gaseoso el cloro gaseoso el oxígeno gaseoso el agua los óxidos entonces lo que yo tengo que escribir acá es no lo paso en inglés bueno no importa reducción lo que tengo que escribir ¿qué sería? va a ser este ácido pero sin el protón si yo a este ácido le saco el protón le estoy sacando ¿qué? una carga negativa ¿se acuerdan disociación de ácidos? entonces me va a quedar cloro oxígeno subíndice 3 pero al haberle sacado el protón que se va una carga positiva esto me queda un anión con una carga negativa ¿lo ven? sí, profesor bien ahora ¿qué va a pasar? ¿por qué escribo esto? porque lo que me interesa son los elementos que se oxidan y se reducen ¿qué va a pasar? en este caso anión cloruro porque el cloruro es de hidrógeno cuando se le va el hidrógeno me queda el anión cloruro ¿sí o no? ¿chicos entienden? sí, sí, profesor bien entonces vamos a hacer primero balance de masa un cloro a la izquierda un cloro a la derecha perfecto 3 oxígenos a la izquierda entonces ¿qué debo hacer? ¿qué agregaba? agregar 3 moléculas a la derecha muy bien 3 moléculas de agua este es el orden para no confundirse 3 moléculas de agua ¿para qué? para que me aparezcan 3 oxígenos a la derecha pero me aparecieron 3 por 2 6 protones a la derecha entonces voy a agregar acá ¿cuánto? 6 hidrógeno 6 protones exactamente 6 protones 6 protones tiene carga el protón tiene una carga eléctrica positiva perfecto tengo 6 protones entonces ahora debo balancear cargas fíjense 6 cargas positivas menos 1 negativa tengo 5 cargas positivas y acá sí tengo 5 cargas positivas y acá tengo menos 1 para llegar de menos 5 de 5 a menos 1 ¿cuántos electrones necesito? 6 muy bien entonces agrego 6 electrones que son 6 cargas eléctricas negativas hasta acá ¿me entienden? sí yo me perdí ahí que hizo menos 1 del cloro y ¿por qué no le sumo el 3 por 2? no, no no estoy sumando cargas eléctricas las cosas que son positivas y negativas por eso te perdiste el agua no tiene carga no tiene carga claro tiene un elemento una molécula neutra ¿sí? está bien lo que no tiene carga bien entonces ahora me voy listo ya está esto me voy al otro acá en el sulfito tengo otro ácido ¿qué voy a hacer? le voy a sacar los dos hidrógenos que tiene entonces si le saco dos hidrógenos me queda el anión sulfito con dos cargas negativas azufre oxígeno 3 con menos dos cargas negativas esto va a pasar a azufre oxígeno 4 ¿con cuántas cargas negativas? también con omega 2 también con menos dos porque se le fueron dos hidrógenos entonces me quedan que son dos cargas positivas me van a quedar dos cargas negativas bien empezamos con el balance de masa un azufre un azufre tres oxígenos cuatro oxígenos o sea que el agua ahora va del lado de los reactivos ¿sí? ¿cuántas moléculas de agua voy a agregar? solo una muy bien agua 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 y agregué una molécula de agua más al agregar agua ¿qué aparecieron acá? dos hidrógenos negativos así que hay que colocarle dos hidrógenos positivos en el producto no, no acá ojo acá el hidrógeno es positivo lo que pasa es que no, no, no ahora no te confundas está bien lo que vos decís que tengo que agregar en los productos dos protones ¿sí? dos protones pero el hidrógeno es positivo acá y el estado de oxidación en el agua del hidrógeno es positivo porque el oxígeno tiene menos dos y el hidrógeno tiene más uno agrego dos protones ahora ¿cuántos electrones debo agregar acá a la izquierda? tengo dos cargas negativas a la izquierda perdón y dos negativas a la derecha estas se me anulan o sea que me quedan dos cargas positivas tengo que agregar dos electrones a la derecha que cada uno tiene una carga negativa y con eso balanceé la ecuación sí ¿y las dos cargas del hidrógeno del principio no cuentan? ¿qué dos cargas? ¿estás? ¿acá? claro no, no no, no acá la molécula es neutra chicos acá el agua solo balancea masa para balancear el oxígeno que aparece acá y acá acá no tengo ninguna carga eléctrica entonces tengo dos cargas eléctricas negativas en el sulfito dos cargas eléctricas en el sulfato más dos positivas dos negativas dos negativas ya se están compensando me quedan dos cargas positivas agrego dos electrones Agustín ¿me entendés Agustín Contreras que me preguntó por el chat? ¿se entiende? el resto no entendí el balance de electrones bien porque ahí tenés menos dos en el primero y en el otro tenés menos dos más uno menos dos más dos esto es uno pero está multiplicado por este dos ¿sí o no? ¿me entendés ahora? sí, sí ¿sí o no? o sea tengo acá la reacción de reducción y la de oxidación claro pero en el primero tenés menos dos nada más sí y en el otro tenés menos dos ¡ah! menos dos más dos cero y bueno más dos electrones está bien menos dos y está bien me quedo balanceada con dos cargas eléctricas negativas que los dos moles de hidrógeno positivo que tenemos en el producto conforman los dos protones que se van a anular con los dos aniones negativos que tenemos del SO4 para que nosotros sumando los dos electrones nos da el reactivo dos cargas negativas a la derecha y acá dos cargas negativas a la izquierda menos dos de sulfito y menos dos de los electrones ¿me entienden? chicos ¿me entienden? en estos casos sí hacen importancia los moles sí pero no asigno el número de oxidación en función de los moles que tengo escrito en la reacción claro eso bueno si yo ahora quiero sumar estas reacciones ¿qué debo hacer? igualar el número de electrones entonces debo multiplicar por un número tal que ambas reacciones la de oxidación y reducción tengan el mismo número de electrones ¿por cuánto debería multiplicar? ¿y qué reacción? ¿la de oxidación por tres? sí señorita o sea que si yo multiplico por tres acá toda esta reacción la reacción final la sumatoria de las dos me va a quedar voy a sumar todo lo que está a la izquierda ¿sí? me pueden decir van a ser seis protones ¿bien? más seis electrones más seis clorooxígeno no más un clorooxígeno tres con carga eléctrica negativa más tres agua más tres azufre oxígeno tres el aneón sulfito ¿eso está bien? ¿por mi parte no? profe ahí no sería menos dos falta un menos dos ahí sí sí muy bien me falta menos dos bien listo está bien ahora ¿no? creo que sí sí entonces vamos a los productos que tengo un cloruro un aneón cloruro menos más tres moléculas de agua tres moléculas de agua más tres sulfatos más tres por dos seis protones seis protones más tres por dos seis electrones bien entonces ¿qué puedo simplificar? todo lo que puedo simplificar se simplifica seis electrones con los seis electrones se me van los seis protones con los seis protones se van o sea que los protones se van las tres aguas se van las tres aguas se van entonces me quedaría cloro el cloro el anión este anión clorito más más tres anión sulfito que me van a dar un anión cloruro más tres sulfatos que en definitiva es lo que tenía ahí arriba cuando yo hago esto chicos y la ecuación me vino dada como esta que tengo acá arriba a ver que la voy a recortar voy a escribir abajo la reacción me vino o sea esta reacción ya estaba balanceada bien tengo un hipoclorito tres sulfitos un cloruro y tres sulfatos no me acuerdo que preguntaba pero bueno yo la tomé y la hice determiné cuál es el elemento que se reduce el cloro cuál es el elemento que se oxida el azufre hice balanceé la ecuación utilizando el método del ión electrón bien entonces tuve que balancear masas y balancear cargas luego multiplicar las reacciones correspondientes por un número determinado acá la segunda la oxidación por tres para tener la misma cantidad de electrones a la izquierda que a la derecha de mi reacción química fíjense que siempre tengo debo tener el mismo número de electrones a la izquierda que a la derecha para que cuando yo sume ambas reacciones el número de electrones se se puedan simplificar entonces si tengo pero el número el número de oxígeno no te queda diferente 3 y 3 3 por 3 9 y 3 12 3 por 4 12 no 3 3 por 3 9 y 3 12 3 por 4 12 ¿está bien? ah no contigo 3 sí sí bueno y como son sí entonces todas las cargas positivas que nos piden a los protones para terminar con la reacción para hacer la ecuación final las pasamos como hidrógenos exacto ¿por qué? porque estos son ácidos acá a lo mejor podría haber sido esto el ácido más un sulfito acá en lugar de ser ácido sulfuroso hubiera sido no sé un catión sodio y acá te hubiera parecido un sulfato de sodio o un cloruro de sodio no sé entonces agregarías lo que te falta para hacer la reacción en este caso como son todos ácidos entonces completas con hidrógenos ¿cuántos hidrógenos le vas a poner a este amión? uno ¿por qué? porque como tiene una carga menos uno le agrego un protón que tiene una carga más uno me queda neutro acá no miro el tres sino que miro el anión sulfito tiene dos cargas negativas entonces le voy a agregar dos hidrógenos para agregarle las dos cargas positivas para que me quede el compuesto neutro en el cloruro tengo una carga negativa le agrego ¿qué? un hidrógeno positivo y en perdón acá en este cloruro en este cloruro no perdón en este está bien y acá en el sulfato que tengo dos cargas negativas le tengo que agregar dos hidrógenos para neutralizar y balanceé mi ecuación de óxido reducción entonces ¿qué me van a pedir en un parcial? dada la siguiente reacción balanceela por el método del ión electrón que es este determine cuál es la reacción de reducción cuál es la reacción de oxidación obtenga la ecuación final si determine cuál es el agente oxidante si el cloro se reduce es el agente oxidante ¿sí? porque si un elemento se reduce oxida al que tiene el frente el que tiene el frente es el sulfito el sulfito se oxidó entonces va a reducir al cloro es el agente reductor ¿está claro? ¿entienden o no? sí, profe a mí me quedó una duda ¿para qué sacamos el protón para que nos quede anión? ¿era para que no esté compuesto neutro? claro claro no sólo para que no esté compuesto neutro sino que todos estos iones yo no sé por qué no están escritos como que estos están en una solución acuosa entonces los ácidos los hidróxidos y las sales están disueltos en solución acuosa y esto sería todo acuoso 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 y acuoso o sea todo está disociado en la solución entonces vos tenés que disociar el compuesto que tenés para que te queden como vos decís guiones ya sean positivos o negativos para poder balancear alguna otra pregunta una cosa acá en la guía cuando pregunta sustancia que produce la oxidación de otra se considera agente oxidante reductor sustancia que produce la oxidación de otra y agente oxidante si oxido al otro soy oxidante ah bien perfecto ya porque me había confundido y le he puesto reductor gracias profe de nada ¿puedo hacer el otro? sí sí ah eso si podíamos hacer algún ejemplo donde en vez de al final agregarle el hidrógeno se agregan otros compuestos distintos exactamente eso hago eso y paso chicos al teórico ¿está claro? porque tengo que hablarle de celdas si no no que es el de acá abajo vamos a ver esta ecuación veamos qué elemento se oxida y qué elemento se reduce saben que en una reacción química el mismo elemento se puede oxidar y reducir por ejemplo tenemos puede ser que tenga un elemento acá como reactivo que aparezca en dos productos entonces en un producto se va a ver oxidado y en otro se va a ver reducido eso puede pasar también bien vamos a asignar los estados de oxidación para el cloruro férrico en el cloruro férrico acá bien cómo sé yo qué estado cómo se imaginan ustedes calculando los estados de oxidación para este el hierro es un metal o sea que su estado de oxidación va a ser positivo el cloro unido a un metal viene del cloruro de hidrógeno o sea que el cloro va a tener el estado de oxidación menos uno y el hierro sólo puede tener dos estados de oxidación más dos y más tres tiene más tres porque tiene acá el tres el cloro o sea el hierro acá tiene un estado de oxidación de más tres y el cloruro tiene un estado de oxidación igual a menos un es neutro sí ¿por qué? porque tengo menos uno por tres menos tres más tres cero ¿está claro o lo tengo que hacer? lo único que me interesa es saber el cloro tiene menos uno porque a ver al estar combinado con un metal fíjate acá el cloro acá también tenía menos uno no acá el cloro tenía cinco cuando el cloro está combinado con un metal únicamente toma el estado de oxidación o sea en este caso tiene el estado de oxidación menos uno porque acá tiene el subíndice del estado de oxidación del metal del cual proviene tengo una sal binaria en la sal binaria este cloro proviene de este ácido del cloruro de hidrógeno donde acá el cloro tiene estado de oxidación menos uno ¿y en un ejemplo como este no podemos hacerlo despejando de X? ¿no se puede? sí ¿y a quién le asignas el estado de oxidación? ¿al hierro? ¿al hierro? podría ser no el cloro o sea que vos ya sabes que el cloro tiene menos uno bien menos uno multiplicado por tres porque son tres cloros más la X que es el del hierro va a ser igual ¿a cuánto? a cero por lo tanto X va a tomar el valor de ¿cuánto? de tres le falta el menos adelante sí de tres listo ahora vamos ¿qué otro elemento tiene hierro? este el cloruro férrico entonces en el cloruro férrico vamos abajo hierro cloro dos asumimos entonces que el cloro tiene menos uno ¿sí? yo para mí sería más fácil decir el hierro tiene un estado de oxidación menos dos porque el hierro solo puede aparecer como más dos y más tres entonces ya su estado de oxidación lo tengo acá abajo pero bueno si el cloro tiene menos uno ¿cuántos cloros tengo? dos lo multiplico por dos más la x del hierro igual a cero por lo tanto la x para el hierro ¿cuánto va a ser? dos positivos o más dos si quieren podemos poner más dos y acá más tres el hecho de que no se lo ponga quiere decir que es positivo ¿no? bien entonces ¿qué sé? que el hierro pasó de más tres a más dos el hierro se oxida o se reduce se reduce muy bien el cloro me aparece acá me aparece ¿dónde aparece el cloro? en este compuesto con estado de oxidación más uno en este otro con estado de oxidación perdón con estado de oxidación menos uno en el cloruro ferroso con menos uno y en el cloruro de potasio acá el cloro también tiene menos uno o sea que el cloro nunca cambia su estado de oxidación el que cambia el estado de oxidación va a ser el yodo porque acá el potasio tengo potasio y yodo ¿cómo asigno acá el estado de oxidación? el metal siempre es positivo o sea el potasio tiene un estado de oxidación más uno ¿bien? porque siempre es positivo está en la primera columna de la tabla periódica su estado de oxidación es más uno más si querés el estado de oxidación del yoduro igual ¿a qué? a cero entonces x que es el estado de oxidación del yodo va a ser igual a cuánto? menos uno ya lo tengo luego ¿dónde me aparece el yodo? acá me aparece como yodo molecular si aparece como yodo molecular ¿cuál es su estado de oxidación? cero muy bien muy bien cero con lo cual el yodo pasó de menos uno a cero ¿se hizo más positivo o más negativo? más positivo se oxidó se oxidó muy bien entonces ¿qué tenemos? que el hierro se reduce y que el yodo se oxida vamos ahora a hacer las ecuaciones ¿sí? siempre que tenemos un elemento molecular ¿molecular era? ¿como el yodo ahí? sí molecular el estado de oxidación es cero sí lo dije ayer y está anotado en la filmina también si tuvieras solo el compuesto el elemento aunque no sea molecular también sería cero sí por ejemplo que tuvieras oro todo lo que sea monoatómico oro plata zinc cobre son monoatómicos y están como elementos es cero siempre es una de las reglas para asignar los estados de oxidación está escrita en el pdf así que lean el pdf bueno ahora entonces vamos a trabajar dijimos que vamos a escribir primero la reacción de reducción porque dijimos que acá el que se reduce es el hierro pero ¿qué pasa? es una sal entonces no voy a escribir el cloruro férrico o el cloruro ferroso voy a escribir nada más el hierro con su el catión hierro con su estado de oxidación o sea lo que yo voy a escribir acá es hierro con su estado de oxidación más tres que es el que determine que pasa a hierro a estado de oxidación más dos ¿se dan cuenta? disocia la sal ¿me entienden acá? le saqué los cloruros corto acá corto acá y corto acá sí puede ser que está relacionado el cloruro no sería nada porque compensa tanto ambos productos que tenemos con el reactivo que no que el cloro no se oxida ni se reduce me decís vos claro porque yo o sea como lo hice ayer yo usaba los moles la sumatoria de tanto los productos como los reactivos me quedaba de cero a ver esta ecuación ya está balanceada nosotros vamos a llegar a este mismo resultado pero a vos te la van a dar sin estos coeficientes estequeométricos entonces vos tenés que asignarle a todos los elementos su estado de oxidación para saber cuál es el que se oxide y cuál es el que se reduce no me acuerdo no sé cuál es la pregunta para esta reacción pero yo acá estoy haciendo utilizando el método de oxidación reducción entonces ¿por qué se quita las cloruras en este caso? porque siempre chicos atiéndanme no pongo el compuesto neutro tengo que poner cation o anión para hacer una reacción de oxidación reducción además se supone que todas estas reacciones se llevan a cabo en el agua entonces todas las sales los ácidos y los hidróxidos están disueltos en sus aniones y sus cationes por eso es que si yo acá disuelvo la sal separo en cation y anión al sacarle los tres cloruros el hierro me queda con su estado de oxidación más tres profe ahí no estaría mal puesto el electrón al revés muy bien muy bien lo hice por opósito a ver si se dan cuenta claro ahí te casamos te casamos sí muy bien muy bien muy bien ahí estaba ¿está claro? ¿me siguen o no? ahora ¿qué pasaría con el yoduro? acá voy a poner yoduro de potasio no voy a poner el anión yoduro menos uno porque le saco el potasio bien y lo voy a pasar a yodo molecular entonces si lo paso yodo molecular ¿qué tengo que balancear primero acá? las masas las masas exactamente no sé por qué la dije tan re fácil espera yodo dije menos uno ¿qué me pasa? me tienen paciencia listo yodo menos uno si tengo que balancear las masas primero entonces ¿qué hago? te pongo un coeficiente dos al yodo de la izquierda al yoduro exactamente lo multiplico por dos para tener dos yodos dos yodos ahora tengo a la izquierda dos cargas negativas y a la derecha ninguna entonces ¿qué voy a hacer? te sumo un electrón a la derecha dos dos electrones dos electrones porque así tengo dos cargas negativas ¿sí? listo y esta reacción es la reacción de oxidación por lo tanto ¿cuál es el agente oxidante? de estos dos ¿cuál es el agente oxidante? el tercer muy bien y el yodo entonces será el agente reductor listo ¿sumo tengo el mismo número de electrones en una reacción que la otra? no entonces lo que debo hacer es balancear el número de electrones antes de sumarlas ¿sí o no? multiplica por dos la reducción exactamente entonces acá voy a poner dos por todo esto ahora las voy a sumar ¿sí? cuando las sume ¿qué voy a tener? dos cationes con carga hierro más tres ¿más qué? más dos electrones bien más dos yoduros eso me va a dar dos cationes hierro más dos dos hierro más más dos más un yodo molecular más dos electrones listo si simplifico los dos electrones me quedan dos hierro más tres dos yoduros dos hierros más dos yodo molecular a ver si puedo bajar un poquito un minuto ahí está entonces dos hierro más tres como tenía el cloruro bueno acá le tengo que poner tantos cloruros para que me balance la carga más tres de este hierro tengo tres cargas positivas agrego tres cloros ¿ven? y formo el cloruro férrico ¿cuántos voy a tener de eso? dos ¿cuántos yoduros de potasio voy a tener? dos ¿por qué? porque tengo dos yoduros acá a la izquierda ¿cuántos cloruros ferrosos voy a tener a la derecha? dos porque tengo dos hierros más dos y como acá tengo dos yoduros ah y tengo un yodo molecular un yodo molecular acá me van a quedar dos cloruros de potasio porque me apareció el dos acá en este anión yoduro y balanceé la ecuación de oxidación reducción o sea hay que jugar con eso ¿preguntas sobre esto? no entendí lo último que dijo a ver imagínate que yo hubiera tenido que hubiera tenido esta reacción química pero sin los subíndices ¿sí? sí perdón sin los coeficientes tecnométricos entonces ahí te digo como la balancia tengo dos cationes hierro más tres ¿bien? dos entonces va a ser dos hierro pero el hierro ¿quién está unido? al cloro ¿cuántos cloros? o sea va a tener cloro si el compuesto yo ya lo voy a tener lo que no voy a tener es el coeficiente cicométrico ¿ves? voy a tener el cloruro férrico ¿pero cuántos cloruros férricos voy a tener? dos ¿por qué? porque tengo dos cationes hierro que salieron de el balance de oxidación reducción ¿sí? ahora más yoduro tengo yoduro de potasio ¿cuántos aniones yoduros tengo acá? dos entonces acá el único yodo que me aparece me aparece en el yoduro de potasio voy a tener dos yoduros de potasio ¿qué me van a dar? ¿qué aparece? yodo molecular me vengo a la reacción ¿cuántos yodos moleculares tengo uno? o sea que el yodo molecular me queda un mol bien ahora le voy a sumar cloruro de potasio potasio cloro acá el potasio no intervino y el cloro no interviene en esta reacción entonces lo que yo tengo que contar es ¿cuántos potas? el potasio donde me aparece acá a la izquierda solamente en este compuesto en el yoduro de potasio ¿cuántos potasios puse? dos entonces voy a tener dos cloruros de potasio más sí te escucho poner el dos como coeficiente esticrométrico no lo afecta el cloro también afecta el cloro también siempre el coeficiente esticrométrico afecta ah no porque también tenemos dos cloruros claro para que todavía tengo que poner acá el hierro más dos este hierro más dos es el del cloruro o sea tenés cloruro ferroso no sé cuántos ahora me vengo a mi reacción de oxidación reducción y veo que el hierro más dos ¿cuántas veces aparece el hierro más dos? dos entonces voy a poner dos hierro cloro dos cloruro ferroso entonces ahora me fijo para que agrande la pantal le ponga azul y tengo dos hierros dos hierros dos por tres seis cloros tengo dos cloros acá dos por dos cuatro dos más cuatro seis cloros dos potasios dos potasios dos iodos dos iodos la ecuación está balanceada fue balanceada primero en carga y luego en masa o sea pude balancear esta ecuación mediante el método del guión electrón ¿me entendés ahora? sí perfecto ahí está chicos ¿entendieron? sí profe ya entiendo sí profe bien entonces esto es lo que es esta pero el tema es ¿dónde se producen estas reacciones químicas y por qué me interesan? estas reacciones químicas se producen de manera espontánea en una en una pila una pila esas pilas que tienen ya sea para no sé para cargar ¿para qué usan pila? ustedes yo usaba antes pilas para escuchar la radio miren qué antigua que seré soy Claudia la antigua Claudia la vieja que usaba radio a pilas ¿bien? para un reloj ¿para qué más? a ver ¿para qué se impida ustedes? para los controles remotos para los controles remotos claro tenés razón salvo la radio aunque eso sí profe una consulta por este tema del avance ¿puede ser que hay algún proceso químico que renovó el hecho de las baterías recargables? sí lo único que hago con una batería recargable es en una batería recargable vos tenés una pila imagínate una pila recargable adentro de la pila chicos se produce de manera espontánea una reacción química cuando esa reacción de oxidación reducción cuando esa reacción química de oxidación reducción se produce la pila ¿vieron cuando la ponen en el control remoto que tiene un borne negativo y un borne positivo? hace al estar conectado al hacer contacto con esos bornes en el control hacen que circulen electrones en ese circuito ¿bien? ¿qué electrones? estos electrones que intercambio van a circular por el circuito de la pila generando una corriente eléctrica ¿para qué? para que el control remoto funcione ahora bien una vez que esta reacción de oxidación reducción o sea la que está dentro de la pila por supuesto se dio totalmente así de izquierda a derecha o sea que se gastó todo esto como reactivo cuando yo le enchufo cuando yo pongo la pila en el cargador y enchufo el cargador a un toma corriente de la pared lo que estoy haciendo es que la reacción se produzca de manera inversa o sea le estoy entregando electrones a mi reacción química para que si la reacción antes iba de izquierda a derecha y se desgastó ahora yo entrego los electrones suficientes para que vaya de derecha a izquierda la recargo una vez que está recargada empieza nuevamente se produce la reacción espontánea hacia la derecha se descarga la pila la enchufo se produce la reacción de derecha a izquierda se carga la pila así hasta que un momento reactivos y productos se agota tiene una vida finita la pila recargable eso es una pila recargable y las reacciones que se producen son estas lo entienden o sea que una pila normal una común y corriente no puede no está capacitada para poder recargarse no, no puede en cambio la batería de un auto sí han visto la batería bueno ahora las baterías vienen súper bien el auto tan sellado todo tan compacto pero han visto una batería de un auto o no sí que son las bien pesadas que pesan un montón bien sabes que pesan un montón o sea que alguna vez la has tenido en tus manos ¿qué pasa? ¿nunca se quedaron sin batería? sí que te pasan con los dos cablecitos el rojo y el negro bueno esos dos cablecitos lo que están haciendo es aplicando una diferencia de potencial lo que te hacen es pasar electrones por la reacción química porque la batería del auto tiene una reacción química que es particular ya la vamos a ver que procede de izquierda a derecha como toda reacción que es irreversible hasta que se descarga cuando se descarga voy al taller o cualquiera en la calle se me para el auto te ponen los dos cables en los bornes de la pila entonces te pasan electrones y recargan haciendo que la reacción vaya de derecha a izquierda son reacciones de oxidación reducción ¿vieron cómo la vida es química? su vida diaria está rodeada de química de física y todo eso se traduce en ecuaciones matemáticas para poder resolver los problemas de la vida o sea no los existenciales sino los problemas prácticos de ingeniería ¿está claro esto? sí pero se entendió bien entonces son las 9 y 20 cortamos hasta las 9 y media porque yo el método de ion-electrón ya los di por hecho y voy a entrar directamente a mostrarles lo que son las baterías y cómo funcionan y qué mido corto acá entonces sí decime una cosa rápida entonces estos son los metales que intervienen para que se produzca lo de recargables no recargables pero que después transferir la electricidad serían los semiconductores como Germania no, estos son conductores porque estos son metales en el caso de la batería recargable por ejemplo podría ser se utiliza el litio si no me equivoco la batería de litio es la más común si no me equivoco sí la batería de litio es a ver la más común ahora es la batería más común ahora y bueno estamos hablando del litio todo el mundo habla del litio como el nuevo el oro blanco como lo nuevo que hay y el problema que tenemos en la Argentina de tener un salar como el salar de Uyuni que es enorme donde hay gran cantidad de litio se extrae el litio se lo exporta al litio como materia prima las ganancias van afuera y se gastan para obtener el litio del salar separarlo de las sales la cantidad de agua consumida es enorme lo que pasa que si bien el litio es el futuro todavía en cantidad de miles de millones de dólares la cantidad de litio que se mueve es muy baja respecto a cualquier otro elemento o sea petróleo o gas que utilicemos como combustible bien en lo que hay que trabajar cuando uno piensa en las baterías de litio que van a ser el futuro es encontrar un proceso de producción de extracción de litio por ejemplo que no consuma tanta agua los procesos extractivos de los metales a cielo abierto ya sea el litio o de una minera son procesos que consumen mucha cantidad de agua dejando y esto es Vox Populi o sea lo habrán escuchado en cualquier noticiero o en algún programa donde la gente que vive en los pueblos alrededor de la mina en este caso o alrededor del salar de Uyuni suelen tener problemas por o falta de agua porque la toma toda la empresa que lleva a cabo la extracción del litio o de cualquier otro metal o bien en los procesos extractivos de metales que también son de oxidación reducción cuando yo quiero sacar oro cobre plata de una mina se utilizan ácidos en la extracción por ejemplo una reacción de oxidación reducción en presencia de ácido sulfúrico esos producen lixiviados los lixiviados son líquidos que las empresas juncan en piletones para luego tratar en general no los tratan los piletones se rompen y esos lixiviados pasan directamente al agua subterránea o al agua superficial contaminando el agua que la gente toma para consumo humano aguas abajo de donde está la mina o sea los problemas de contaminación son importantes y no solo son importantes en cuanto a la contaminación sino que los problemas de extracción y de extracción del litio es una cuestión que es muy importante en términos económicos nosotros exportamos materia prima y tenemos una política de exportación de minerales que a la Argentina le deja cero pesos o sea llévense todo el mineral que quieran listo me pagan por utilizar lo que se yo pero oiga déjenme algo de la ganancia o empezamos a nosotros industrializar el mineral que no se lleve en el litio habría que invertir para ser nosotros los que utilizamos el litio y lo vendemos afuera ya como procesado industrial y no el mineral solo ¿entienden lo que les digo? o sea acá hay un problema de química de contaminación y económico es un todo que el día de mañana ustedes como ingenieros son los que van a tener que pensar ¿cómo contribuyo yo en mi trabajo a no contaminar o contaminar lo menos que puedo el ambiente porque chicos estamos o sea los grandes industriales están destruyendo el mundo pero el tema del agua es terrible el tema del cambio climático no es un discurso el tema del cambio climático es verdad y ustedes son el futuro para crear conciencia y trabajar conscientemente y llevar a cabo procesos y ustedes están pensando yo no sé si alguno se piensa construyendo que una casa un edificio yo los pienso construyendo diques caminos o sea obras enormes dedicándose a la construcción de grandes obras y en esas grandes obras tengo que evaluar todo sobre todo el impacto ambiental y llegar a a este equilibrio que tengo entre el impacto ambiental y la ganancia para mi empresa pero trabajar desde la conciencia ustedes son el cambio de esto los de mi edad no lo hacen si se puede compensar ese cambio si se trabaja bien si chicos si se es consciente y se y se lucha porque escúchame uno cuando está en una empresa la empresa dice no a ver yo como química digo sabes que no tiremos esto como está el río tenemos que tener una planta de tratamiento no me sale más barato pagar la multa que me pone la municipalidad o provincia cuando tiro este contaminante al río que poner una planta de tratamiento entonces lo que hay que hacer es empezar a cumplir normas de calidad de higiene y seguridad y no tirar al río las cosas como vienen entonces tener esa conciencia y va a haber que luchar dentro de la empresa para que pero que en algún momento esto va a suceder ¿por qué? porque si yo vendo un producto afuera ya el que me compra me exige que cumpla con ciertas normas ¿me entienden? entonces con ciertas normas de calidad de higiene de seguridad y de no contaminación las empresas que son muy grandes que tienen sus casas matrices en Estados Unidos o en Europa o sea que la industria la casa la casa principal está en otro país que no sea Argentina y tiene subsidiarias acá en la Argentina si la casa matriz ya cumple con esas reglas esas reglas las hace aplicar acá en la Argentina entonces es muy importante que ustedes tengan esta conciencia porque ustedes son los ingenieros del futuro chicos ustedes deciden ahora ustedes deciden con su voto y el día de mañana van a influir con su trabajo con las decisiones que tomen y no con las decisiones que están tomando toda esta gente que está tomando estas malas decisiones o sea no sé yo siempre pienso que no sé a ver las personas de mi edad yo he hecho todo lo posible cuando estaba trabajando donde trabajé para que las cosas se hicieran bien y la tuve que pelear mucho yo en una época trabajé en la Secretaría de Recursos Hídricos y a mí me sacaban los expedientes cuando yo veía irregularidades ¿me entienden? yo decía esto no se puede hacer y llegaba el otro día y no tenía más ese expediente me lo habían sacado y me decían dejá de preguntar por esto pero si uno no trabaja de esa forma y se amolda el sistema y sigue con los demás bueno no importa le demos a este le demos al otro bueno el país está como está no importa el gobierno que sea son las personas que están en los cargos no sé si me entienden lo que les quiero decir sí, sí profesor absolutamente ustedes son el futuro bueno nueve y media diez menos veinte y empezamos con celda ¿sí? listo nos tomamos un recreito nos vemos ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! Gracias.